¿Cómo ha sido la pauta de la pretemporada? Hoy no se encontraba el todo bien y bueno, mañana creemos que estará pero va a estar un poco tocado, quitando el caso de David y a Spencer de lo que ocurre hoy, bueno, pues todo el mundo está bien. Quería también un poco preguntarte, para trasladarle sobre todo al exterior, que a veces puede sonar, no digo a escucha, ¿no? La importancia de que la pretemporada, a los que tienen esportistas, el codo de Costas o la rodilla de Cravis, que toda ella haya ido bien, ¿no? Para trabajar y sobre todo un año más con 26 caras nuevos. Sí, es muy importante, es muy importante para llegar en un buen nivel, ¿no? En el extremo recuerdo el año de la lesión de Alberto, de Chemi, de Whittington, que recuerdo con la jornada 1, pues prácticamente tuvimos que tirar el playbook que habíamos trabajado para volver a empezar de nuevo, ¿no? Porque se nos habían caído dos jugadores que a priori tenían que ser muy importantes. Entonces es fundamental que tengas una pretemporada sin mayores problemas que los que has comentado, que todo el mundo pueda trabajar con normalidad, no solo para adquirir la forma física adecuada de cara a la competición, sino lógicamente para poder trabajar con continuidad, integrarse, porque es, sin duda, la época del año donde tienes una mayor densidad de entrenamientos y cuando empieza la competición, si no te has subido al tren, pues te cuesta un poquito más. Evidentemente, durante todo el verano y viendo cómo se van formando los equipos, yo creo que es casi unánime la opinión de que estamos ante la liga en esa más competitiva y no sé si los primeros resultados de la liga, como algunos, aunque siempre son las sorpresas, porque muchos tipos no pasan los entrenamientos, pero ya es una muestra, ¿no? Que aquí nadie se va a dormir y que en cualquier cancha puede saltar, entre comillas, la sorpresa. Que la liga es competitiva, yo siempre he sido un acérrimo defensor de eso, ¿no? Y siempre he tenido la misma opinión, quizás este año, lógicamente, a la llegada de nombres del nivel de, bueno, pues en el Barça, Mirotic, o Higgins, o como se ha reforzado también el Madrid, o tantos otros jugadores que han llegado a los equipos, ¿no? Pues posiblemente nos muestre una liga de, la de mayor calidad, ¿no? Pero que, digamos, el calificativo sorpreso, sorpresivo, yo creo que desaparece, ¿no? Porque todos los años y en cada jornada, pues vemos resultados que a priori, pues, se antojaban complicados, ¿no? O difíciles, por eso ya te digo que sorprende o no me sorprende, porque la liga siempre ha sido así, y será. Por eso es una liga tan buena. Muchos miran a los fichajes que renombraron en Madrid, o en Barça, o en los equipos, digamos, más potentes de la liga, pero no hay que ir descubriendo, o muchos irán descubriendo como el paso de las jornadas, sobre todo cuando realizamos vuestros rivales, los otros fichajes que han hecho tantos equipos de la liga, que elevan el nivel medio de cada equipo o... Sin duda, sin duda, yo creo que todos los equipos tienen jugadores de mucho nivel, de capacidad sobrada para competir y disputar la liga, y, lógicamente, pues, digamos, para el gran público, los que llaman más la atención, pues son los que llaman más la atención, los más conocidos, los que vienen de la NBA o vuelven a, pues, como es el caso de Abrines, Mirotic, que decíamos, bueno, todo esto, ¿no? Pero todos los equipos han reforzado muy bien, sin duda, y con grandes jugadores. ¿Esperas mañana a Abrines sin Sarc? Pues no lo sé, no lo sé. Pues es posible que esté, ¿no? Creo que el único jugador que tienen de baja, Médicas Pau Rivas, ¿no? Pero, como también hasta, no sé cuál es el horario, hasta esta noche, me parece que es, o mañana, mañana, ¿no?, al mediodía, no se tienen que dar las bajas, pues, pues no lo sabremos. Pero, bueno, nosotros plantearemos el partido como si viniesen todos. En los pasados días, también, tú hicisteis una charla, un poquito, para conocer algunas modificaciones, criterios arbitrales y demás, también un poquito, trasladar a la aficionada, ¿no?, de alguna novedad que se vaya a encontrar, lo digo más que nada para que luego no se vea, haya despistes en, a la hora de valorar, según qué jugadas, que puedan ser novedosas, ¿no? Sí. Bueno, para los juegos, estemos fuera de los equipos o de esas charlas, aunque, bueno, también a los medios nos han mandado links y demás para saber un poquito por dónde va a haber novedades en ese aspecto. Sí, los criterios, o digamos que las reglas no han cambiado, lo que han cambiado son determinados criterios, ¿no?, que tienen que ver sobre todo con las, la calificación de falta antideportivo, ¿no?, hay una serie de ejemplos que quizás, bueno, pues, hagan un poquito más la atención al público en general, sino yo creo que deberían todo el mundo, ¿no?, echar un vistazo, porque además lleva muy poco tiempo a esos links que la Alianza se ha puesto a disposición de todo el mundo para que no dé lugar a confusiones, ¿no? En el propio partido de presentación contra el Barça habíamos un par de acciones de faltas antideportivas que a lo mejor antes no lo eran y ahora lo son, ¿no?, hay una serie de parámetros en los criterios que han cambiado y yo creo que es bueno que lo conozcan todos, sobre todo para los jugadores americanos, en nuestro caso, la gente que debuta en la liga se extrañaba un poco que faltas determinado tipo pudieran ser antideportivas, ¿no?, porque para ellos está más bien el concepto flagrante, ¿no?, la violencia en la falta más que otros aspectos, entonces creo que es bueno que lo conozcan, así como las situaciones de pasos en las recepciones, que muchas veces, bueno, se nos escapan y los jugadores dan por siete pasos, ¿no?, antes de poner el balón en el suelo, ¿no?, bueno, situaciones de bloqueos, todo este tipo de cosas. ¿Y el instant replay también? El instant replay, qué casos pueden ser revisados, qué casos no pueden ser revisados, yo creo que está muy bien todo lo que sea, que la tecnología ayude, ¿no?, al árbitro a tomar decisiones, pues fantástico. ¿Crees que no va a tener nada que ver el partido de mañana con el de torneo de los acuerdos? Sí, creo que no va a tener nada que ver, porque, primero, la competición es diferente, los equipos son diferentes, una semana en pretemporada o diez días en pretemporada es un mundo, entonces, yo espero que no tenga nada que ver, y en el resultado tampoco. ¿Cuánto jugáis al escondite? ¿Ven varios partidos así un poquito antes de la Liga, un equipo que además empiezas con ellos, por el hecho de que... Bueno, tú lo has dicho, es que los objetivos son otros, es que en pretemporada, en un partido de pretemporada, los objetivos son que todo el mundo juegue, que se conozcan, probar determinadas situaciones, quizás lo de menos sea el resultado que refleje el marcador, y sin embargo mañana, eso es lo único importante, lo que refleje el marcador al final. Falta mucho por pasar de ser campeón, sobre todo los americanos. Sí, bueno, pues es algo que tiene que ir progresivamente, lo cierto es que están poniendo todo de su parte, tanto en el aspecto baloncestístico, como siempre os digo, en lo que es fuera de la pista, porque eso también les influye a la hora de vivir, de competir, son gente que por primera vez va a estar fuera de casa mucho tiempo, alejado de sus seres queridos, una nueva cultura, una nueva lengua, una nueva forma de vida, un nuevo básquet, son muchas cosas, y eso no se cura, ese sarampión en una semana, no hace falta tiempo, pero sin duda ya están superándolo, yo creo, pero solo la competición es la vacuna o la medicina contra ese sarampión. ¿Y si se denuncia de sus declaraciones, de los candidatos que han ido llegando y haciendo buenas declaraciones, que todo el mundo se lo está poniendo lo más fácil posible? Bueno, yo creo que es algo en lo que el club trabaja mucho, incluso desde el momento antes del fichaje o en el momento propio del fichaje, para que eso que está fuera de la pista sea muy fácil para ellos, para que solo se tengan que preocupar del baloncesto, no se tengan que preocupar de todo lo demás, entonces ahí el club, la verdad que hace un despliegue grande, yo creo que de voluntad más allá incluso del trabajo propiamente dicho, para que ellos se adapten rápido, y lo cierto que los checos además también ponen mucho en su parte para adaptarse. ¿Es el Barça una gran plantilla todavía por transformar en un gran equipo? Bueno, que es una gran plantilla sin duda, su entrenador dice que todavía son un Lamborghini sin gasolina, pero andar, andar. Quizá su principal punto débil es que todavía no han tenido ese tiempo para ser ese equipo que van a ser a lo mejor dentro de tres o cuatro meses. Bueno, necesitarán tiempo como todo el mundo, sobre todo cuando incorporas tantos jugadores nuevos en posiciones a priori importantes, con un rol importante, como van a ser tanto el Laini, ahora con la baja de Urtel, o como Davis, o como Mirotic, o como Abrini, o como Higgins, pero bueno, al final la calidad de los jugadores es la que es, y ese problema lo tenemos todos. La velocidad de adaptar a la gente dependerá de muchos factores, pero yo creo que siguen siendo, bueno, siguen siendo, son uno de los grandes favoritos para ganarlo todo en Europa. Y vamos un poco sobre si, a ver, no quiero echar la palabra fácil, pero si puede haber más opciones de sorprenderlos ahora que dentro de los meses cuando se nos ha avanzado en la temporada. Bueno, imagínate que han pasado cinco meses, estamos aquí y jugamos con el Barça, y me dices, bueno, ahora que vienen del playoff en Euroliga, que vienen cansados y que ahora están pensando en el Maccabi, ¿crees que es un mejor momento? Entonces la pregunta de que me hacéis siempre al final, al principio, en el medio, el Barça es jodido hoy, mañana, y dentro de cinco meses. Perdón por decir meses. Bueno, pues un Barça que es el estilo de su entrenador, su entrenador tiene una filosofía muy clara en el aspecto defensivo y en el aspecto ofensivo, y por ahí va el Barça, ¿no? Ellos tienen un estilo muy claro y es el Barça que viene a la Supercopa. Y respecto a la participación de los jugadores, pues yo no sé cuánto jugó Claver. Mejor sería cuánto no jugó, ¿no? Y acaba de llegar, o cuánto jugó Deleini. Estos jugadores que han estado en tantos sitios, en el caso de Claver, es un decíamos ayer, porque realmente ha pasado de... Ha estado jugando cuáles años han pasado, la adaptación ha sido mínima, ¿no? Necesita, ¿no? Quizás Deleini más, pero ha jugado también muchísimo. Vamos a ver el Barça de Pesic, con el estilo que su entrenador intenta siempre implantar en sus equipos, en lo ofensivo y en lo defensivo, son muy reconocibles. ¿Y por dónde se puede meter más? Pues tienes que hacer, y esto me lo habéis oído muchas veces, pero con el Barça es fundamental, muy bien las cosas que hay que hacer bien siempre. Porque va a ser un equipo que te presione mucho, que te obliga a trabajar muy bien las leñas de pase, que te obliga a tener una calidad en los bloqueos muy grandes, ellos intentarán romper tu ritmo ofensivo desde la defensa, presionando, rompiendo, siendo muy agresivos, porque además si te provocan muchas pérdidas van a correr, muchísimo, y ahí también son muy peligrosos. Entonces en esto, yo creo que es en lo que tenemos que estar perfectos. Siempre os digo lo mismo, no dar segundas opciones en el rebote, ser bueno solo en uno contra uno defensivo, cosas que están al margen del planteamiento táctico. Como yo decía, esta semana, precisamente, que es lo que antes había llamado la atención, el ritmo, la rapidez con que anóniaban las transiciones, ahí ahora con Spice y con el señor Pará, podéis ir a la solución un poco más a la reflexión, y cuidar los detalles por eso, porque... Sí, sí. ¿Es eso la... el ritmo va a ser determinante? Sí. ¿Es que la defensa del cuerpo, es que ellos tampoco puedan sentirse cómodos? Claro, pero también os lo digo muchas veces, lo relacionado que está en la defensa y el ataque. Si tienes un buen ataque, si eres capaz de llegar a buenas posiciones de tiro, al margen de que la metas o no, pues estarás más organizado para tu balance. Cualquier pérdida de balón contra el Barça implica un problema en tu aro. Posiblemente tengas que sacar de fondo, porque vaya a notar en contraataque. Cualquier error no forzado, que le llamamos. Pues esto va por ahí, y es que además no es un tópico, pero es que es la realidad contra este equipo. Tienes que hacerlo muy bien en esto, que no te lleven al final de las posiciones haciendo mal tiro. Bueno, luego dependerá de otros factores, como que estés más acertado o menos acertado. Pero estas cosas de que puedas jugar aquello a lo que pretendes, es muy importante porque, repito, ellos son un equipo que desde la defensa intentan construir casi todo lo demás. No son de los que más tiran de tres, pero quizás son de los que hicieron mejor selección en el tiro de tres. Sí, el año pasado fueron los que mejor tiran de tres por calidad, o sea, por puntos, por tiro de tres lanzado, y eran de los que menos tiraba de la liga. Y quizás este año estén menos acertados en los partidos que llevan. Yo creo que es un tema de cuestión de forma, pero bueno, tienen unos lanzadores excepcionales en todas las posiciones. Y como os decía, en el estilo de Pesic, bueno, pues el juego interior, cuando tienes a Brandon Davis, o cuando tienes a Tomic, o cuando tienes jugadores que desbordan tanto, en uno contra uno, como Higgins, como Delaney, pues no seguir con toda la plantilla. Pues lógicamente el Tio 2 tiene mucha importancia. Perdón. Nada. Hablando de triples, ¿te preocupa? O nada. Además, que no mantengo tuve una lesión de codos, los bajos porcentajes de costas, un artesanista que todos conocemos, evidentemente, en la pertenece morada. Me preocupa. Claro, quiero que meta más, lógicamente, pero me preocuparía si supiera que no es capaz de meter. Bueno, es un excepcional tirador y, bueno, pues yo creo que esos problemas en el codo pues sí le han afectado, lógicamente, no solo en la puntería, sino en el estado físico, pero lo cierto es que esta última semana lo he visto mucho mejor en ese aspecto y en breve veremos a costas de siempre. No sé si una cuestión, porque esta semana hay dos partidos, es parar y ya tenéis que tener otro. Si esperabas de poner el foco con el más inmediato, menos de 48 horas en el segundo. Durante esta semana, hasta ahora solo Barça, vieron el... Solo Barça. Solo Barça. Y que... Zaragoza, a partir de... A partir de... Sí, de esta noche que les veremos debutar, sí. ¿Hace un momento te sorprendió la vuelta de Mirotic a la lindantesa cuando se confirmó en junio que volvía? No sé si... No utilizaría ese verbo de... Me sorprendió o no. Me sorprendió es que es algo que está tan lejos de lo que yo pueda decir o contestar. Es que es algo que tiene que responder. Mirotic, la verdad, tiene sus razones para venir. Yo creo que las explicó. Bueno, pues también es un motivo de... De alegría, ¿no? Que jugadores de ese calibre vengan a esta liga, ¿no? Yo creo que engrandece todo. Los motivos... Es decir, no me sorprende ni me deja de sorprender. Te podría responder de otra forma. ¿Podría ser en la NBA? Pues creo que sí que tenía un mogollón de ofertas, ¿no? O sea que... Eso demuestra la calidad de jugador que es. Que tiene. Gracias.